Bienvenidos a Cosplay Factory Buenas tardes y bienvenidos a Cosplay Factory Mi nombre es Jack de Blanc Hoy estoy aquí para mostrarles el recopilatorio de trucos y consejos volumen 1 Así que sin más dilación ¡Empecemos! ¡Empecemos! Nuestro primer consejo es usar dispensadores de boquilla para guardar y aplicar la cola de contacto Esto nos proporciona varias ventajas Como facilitar la aplicación del adhesivo Mejorar la precisión a la hora de aplicarlo O conservarlo mucho mejor Ya que evitamos el estar constantemente introduciendo un pincel con resto de adhesivo en el bote O que el aire interactúe con el mismo mientras lo tenemos abierto para aplicarlo haciendo de esta manera que la cola se espese y se seque Eso sí, tenemos que tener en cuenta el tipo de bote que utilizamos Ya que si este es de mala calidad es posible que el tapón no genere un cierre perfecto y se cuele el aire secando el adhesivo Además, tendremos en cuenta el tipo de plástico del bote para que este no se deteriore con los disolventes de la propia cola de contacto Nuestro segundo consejo es el uso de retales de esterilla o goma eva como brocha Uno de los principales problemas que tenemos cuando usamos la cola de contacto radica a la hora de extenderla ya que si usamos un pincel por muy bien que lo limpiemos con el tiempo se deteriora Además, claro está de lo engorroso de estar usando disolventes y demás para limpiarlo Una forma sencilla de evitar estos problemas es usar los propios retales de goma eva o esterilla para extender la cola de contacto e incluso la cola blanca De esta manera, cuando terminemos de usarlo podemos desecharlo sin problema y habremos aprovechado un retal que iba a acabar en la basura de todos modos Ahora vamos a dar un truco para mejorar la adhesión de las piezas Para ello lo único que tenemos que hacer es aplicar una doble capa de cola de contacto Primero aplicaremos la primera capa Para ello nos podemos ayudar de un trozo de esterilla Una vez que hayamos cubierto bien las dos piezas la dejaremos secar bien y una vez que esté seca aplicaremos la segunda capa de la misma manera que hicimos con la primera Una vez que hayamos cubierto bien las dos piezas la dejaremos secar bien De esta manera, cuando unamos las dos piezas la unión será mucho más resistente Esta técnica, aunque se puede usar en todas las uniones de piezas que hagamos yo solo recomiendo su uso en piezas que sepamos que van a estar sometidas a mucha tensión y movimiento ya que como es obvio gastamos el doble de adhesivo y de esta manera ahorraríamos un poco Por último vamos a ver cómo mejorar el acabado y reforzar de paso la unión utilizando el adhesivo de montaje Para ello, una vez tengamos unida la pieza tendremos que aplicar el adhesivo de montaje por todas las juntas Si no dispones de adhesivo de montaje puedes utilizar silicona de juntas como la que se usa en los baños y cocinas Aplicaremos el adhesivo ayudándonos del dedo Cuando hayamos cubierto bien toda la zona mojaremos nuestro dedo en agua e iremos alisando bien la unión asegurándonos que el adhesivo penetre bien en la junta y que quede lo más liso posible Asegúrate que tanto el adhesivo como la silicona que uses sean flexibles ya que de esta manera no afectarán al movimiento que se pueda ejercer sobre la unión El adhesivo, además de alisar la junta le dará un refuerzo extra evitando así que pueda separarse Una vez que esté todo bien liso lo dejaremos secar 24 horas Y ahora que está todo seco podemos ver cómo queda perfectamente listo para pintar Si fuera necesario le aplicaríamos una lija de grano fino para pulir bien la pieza antes de la pintura Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado y que te sirva de ayuda para tus próximos cosplay si te ha gustado el vídeo dale a like si te interesa lo que hago puedes apoyar el canal a través de Paypal o Patreon si tienes alguna duda deja un comentario no te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias!